Aún me traigo la acción al diario oficial de su reunión de la Nación 18 presentando la siguiente iniciativa de ley que se declara las tradiciones, costumbres y ganas de un día que cargamos de la época del colegio como patrimonio cultural y material de la nación para que sea considerado por la honorable asamblea nacional e incluida la gente lo defendía correspondiente para su discusión y aprobación por el hoguero de la Nación. Se acuntaba correspondiente en posición de motivos con la tentación y articulaba la ley de los recursos de la Nación 18. Nicaragua se destaca desde el internacional como un país de amplio y variado por el mollo cultural, material y material. Esta riqueza cultural se denomina de la pobre de distintos pueblos que históricamente han estado en el pueblo cultural y cultural. Nuestro presidenta del patrimonio cultural de la Nación destacó la tradición, costumbres y la propiedad del resto. Gracias.